El son de los tambores Esa negra se ama De alfomar de la caña Va brindando sus amores Es mi negra sonedad La que yo se a mi un Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colada Por eso le digo Mi neguita linda bolsa Con su pollera colada Mi negra linda bolsa Con su pollera colada Por eso le digo Mi neguita linda bolsa Con su pollera colada Mi negra linda bolsa Con su pollera colada Aunque la gente sigue publicándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente sigue publicándome Pasó la vida sin pensar en nada Quiero no sabiendo que yo soy el hombre Tengo el mundo solito a capital Quiero no sabiendo que yo soy el hombre Tengo el mundo solito a capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada En la playa se bañaba Una niña que yo soy el hombre Una niña que es vital Acarizaba en las olas Su figura es cultural Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres Que te tape Ven a mí, cariño Tápame, 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 tápame Que estoy mojado Si tú quieres Te pago La felicidad sonida Señores Tengo un problema Que no puedo resolver Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Y le llora a mi mujer A mí sea la monía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Que algo le puede pasar Raza 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 Gracias por ver el video.